Hola amigos de Mary Station, ya estamos aquí, ya estamos en Tokio, estamos sufriendo el jet lag en nuestras carnes, pero antes de empezar la feria, hoy martes hemos decidido venirnos a Kijabara, como podéis ver es la meca de videojuego y de, bueno, como dice la ciudad electrónica, y estamos con nuestro compañero Mariano Pérez. Mariano, ¿cómo estás? Estoy encantado estar otra vez con vosotros aquí y además especialmente ahora estamos en Akijabara, en frente a la estación de Akijabara, que es seguramente el punto más importante para los asociadores del videojuego y de los, bueno, de la manga, el anime y todo. No os lo perdáis porque Mariano aquí se las trabilla un poco por hombre, su mote, los buenos amigos le dicen aquí va san, esto es un secreto. Me siento como en casa, vaya. Está como en casa y le hemos dicho Mariano, a ver, por quinto año vamos a intentar hacer el reportaje de Llévanos por Akijabara y es lo que vamos a hacer, así que Mariano vámonos para ya ver que hay. Estamos en la Chubodori, en la esquina segunda, esto es un sitio, un meeting point que se llama, Donde viene todo el mundo, es un sitio mítico, es el club SEGA. Yo recuerdo que hace 11 años, la primera vez que vine, esto estaba igual. Sí, esto creo que no ha cambiado, o sea, es creo que uno de los recatíos más famosos de Akiba, son creo que 5 o 6 plantas, cada cual un género, tienes la planta de juegos de lucha, la planta de juegos. Esa es la que voy yo, la que están, que no sé si, Bad Blues, Street Fighters, Tekken y tal. Una para cada gusto, vaya. Sí. Bueno, también tienes aquí las máquinas de gachapones y... Aquí hay muchas cosas que solo se pueden conseguir en estas máquinas. Aquí tenemos unas características de Akizabara, son las pantallas, con los videos de videojuego, los nuevos lanzamientos, los juegos que van a salir dentro de Coco, porque están siempre por aquí. Además, a tope, con el volumen de toda pastilla, con promocionales, con posters, con flyers e incluso azafatas repartiendo eso, pues publicidad con lo que va a salir, el precio, las tiendas compiten unas con otras. Oye, aquí hay diferencia de precios entre tiendas. Pues sí que suele haber un poco diferente de precios. Incluso en el día del lanzamiento suele haber una gran diferencia para el mismo juego en una tienda que está al lado de la otra. Mariana, hemos dejado Softmap, pero bueno, parece que continúa que está esta tienda aquí en medio. Y nos ha llamado la atención porque, aparte del color rosa, hay señoritas semidesnudas y, no sé, pensaba que era algo erótico, pero me han dicho que es una tienda de reservas. No, en realidad es una parte del mismo Softmap, aquí están para hacer las reservas en las novedades, cocas el pastelito de aquí, lo llevas al mostrador y haces la reserva, que después se va a dar algún producto especial o algún extra. Nos hemos metido uno de los callejones perpendiculares aquí a la Chubodori y vamos en dirección de una tienda mítica, que es el Super Potato. Estos callejones marianos no son tan espectaculares como la calle principal, pero vemos que albergan gratas sorpresas. Bueno, aquí hay de todos, están las chicas que trabajan en los Medidoquisa buscando clientes. ¿En los qué? Medidoquisa, son los cafés que trabajan las chicas vestidas de sirvientas. ¿De maiz? Sí, maiz, sí, bueno, en inglés, es un mal pronunciado en japonés. Y es una de las cosas que en los últimos años se ha hecho muy, muy popular en el que Jabara tanto que está lleno, o sea, pasa donde vayas, donde vayas, mires donde vives, habrá una Medidoquisa. Mira, ahí esta chica nos dice lo que nos van a hacer si queremos. A ver, hola, ¿qué tal? ¡Hai! Gracias. Cotobuquilla, Mariano, esto es la productora de las figuras de acción, no sé si la conocéis, pero es muy famosa porque hasta yo tengo un Darth Vader así, tamaño, iba a decir natural, pero no a escala. De Cotobuquilla son figuras de bastante calidad, ya tenemos en escaparate piezas muy buenas, ¿no? Esto no me suena haberlo visto aquí. Seguimos nuestro periplo aquí por las calles de aquí Jabara y estamos en uno de esos sitios que me gusta venir todos los años. Mariano es el superpotato, vaya nombre curioso, además la música de Super Mario nos da la bienvenida. Esta es una tienda, tal vez la tienda más famosa de juegos retro. Antes, antiguamente en aquí Jabara había muchas tiendas de este tipo, ahora van quedando pocas, pero están en una casa normal, en un piso normal, en la cuarta, quinta planta pues están las tiendas. Sí, llamas a la señora con la compra, tocas, abre y hay una tienda. Bueno, vamos para arriba porque aquí merece la pena ir. Aquí en realidad tienes, si buscas retro, tienes casi de todo, pero el precio no es demasiado bueno. Si buscas a tiendas más pequeñas, otras tiendas que están por aquí más perdidas, no tan famosas, hay mejores precios. Mira, aquí está, Retro Game Center. Esto es en la quinta planta y un salón recreativo solo de páginas retro. Mira Mariano, Wonder Boy, Monster Land, Final Fight, mira, un Donkey Kong original. Estas son las máquinas tradicionales en Japón, cuando en la época de Special Bates y demás, eran así. Estarían en una mesa, que entonces entras en la cafetería y tomabas café aquí encima. Vamos bajando las escaleras de la quinta a la cuarta planta de Super, por lo tanto estamos bajando sobre el bárbaro de Golden Axe, que está felizmente instalado en las escaleras. Nos estamos deleitando, Mariano, con todos estos flyers, artes de recreativa, que son una delicia. Pues fíjate, Mariano, que las escaleras, en la centro estaba forrado, pero las escaleras igual. Tenemos Chelnoff, que clasicazo, Samurai Shodon. Bueno, tenemos Marios, más Samurai Shodon por aquí. No podía faltar. Y la verdad es que esto resulta, bueno, es como estar en casa, Final Fight, el Darius 3, Darius Twin. Esta es la planta donde se pueden comprar cosas retro. Por ejemplo, aquí está el MSX, que es un ordenador de 8 bits. Yo tenía uno. Yo tenía uno, sí. Pues aquí tienes los... El de Philips, es el mío. Aquí hay ordenadores de Sony, por ejemplo, de los fabricantes japoneses. Luego hay juegos también. Estos son sistemas de juegos americanos. Sí, bueno, tenemos la primera Kiss Box aquí, que los regalan en peso. Luego, una cosa más moderna, que es la Play 2, esto ya es moderno. Luego, guías de juegos, que a los japoneses les encantan las guías de juegos. Se puede dar el caso, que depende de qué juegos, cuando es antiguo, que sea más caro la guía que el juego propio. Esto va por el año. Me acabo de ver esto y me viene a la cabeza... Esa es la versión americana. Sí, sí, porque sabes que aquí era de carga inferior, ¿no? Me ha venido abajo. Me ha venido a la cabeza al ver el Sega CD, todos los mockups y parodias que han hecho al segundo analógico de 3DS. Que se parece al Mega CD. Cartuchos de MSX. ¿Es el primer Castlevania? Mira, aquí lo tienes. Aquí tienes el Gear Kung Fu 1... No, el 2, el 1... ¿Sí? Gradius, Nemesis 2... Penguin Adventure... Aquí trabajo con Yima, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, Twinbee... Hombre, por supuesto, yo soy de esta quinta. Pues ahí se queda Super Potato. La verdad es que si estuviera reglaño se dejaría el sueldo de 2-3 meses y no querría salir de aquí nunca. Bueno, ¿dónde vamos ahora? Pues, por ejemplo, podemos ir al Mandalaque que está por aquí, en este edificio. Mandalaque es una tienda de manga y videojuegos, ¿no? Es una tienda famosa, de mono, tiene manga, figuras, videojuegos... En realidad, cualquier cosa que puedan vender, lo tienen allí. Bueno, pues ya estamos aquí... Paseando por los callejones adyacentes a la Chubodori. Esto es Mandalaque, Mariano. Vaya tela, estos mangas tienen más daños que tú que ellos juntos. Sí, pero aquí tienes productos de segunda mano, de cualquier época, de diferentes, digamos, segmentos de la cultura otaku. Aquí hay fotogramas. Aquí tenemos los materiales originales... ¿Astroboino esto que es? No, Astroboino. No, esto es la princesa Caballero en España. Sí, eso, me sonaba de algo. Sí, el logo de Porco Rostro, de Villazaki, abajo están varios de Dragon Balls... Nosotros hemos venido otra vez a la Chubodori, a la calle principal de Akijabara, porque ya no nos han dejado grabar en el Mandalaque, Mariano. Tenemos que hablar de gente peligrosa. Otra de las cosas que siempre me ha llamado la atención de Akijabara es que se llama Electric Town. O sea, que esto antes de tener videojuegos tenía componentes electrónicos y conserva algo de esto todavía. Fíjate esta tienda. Entonces, en realidad, esto es el Somba, que es la tienda de ordenadores de Somba. Tienen ordenadores electrónicos en general. Y bueno, no es solo de electrónicas, sino de electrodomésticos también. Si querías una lavadora, te venías aquí en Akijabara, antiguamente. Aquí un vallo de segunda mano. Los podéis ver ahí, la mayoría... Bueno, no sé si esta línea será de segunda mano. Pero los japoneses, Mariano, tratan muy bien las cosas. Las suelen vender y están casi nuevas. Chicos, eso ha sido todo en nuestro tour por Akijabara, en el primer día de expedición del Tokyo Game Show. Estamos cansadísimos y deslagueados. Pero creo que ha merecido la pena, Mariano. Sí, sí, hemos visto un poco de todo. Hemos visto tiendas, hemos visto el ambiente. Hemos visto retro, hemos visto tiendas para adultos, hemos visto novedades, hemos visto lavadoras. Un poco de todo. Un poco de todo. Nos habría gustado enseñaros más, pero tienen la manía de prohibido grabar en los interiores. Y lo poquito que hemos podido sacar es lo que había que rascar. Ya está, este ha sido el primer día. Mañana nos vamos a Nanko Bandai a las oficinas a ver todo el catálogo que tienen, el pre-show del TGS. Después iremos a la fiesta de Grasshopper en Roppongi y nos despediremos la noche, si Dios quiere, con la gente de Tecmo, del Team Ninja, que tiene una fiesta en Shibuya. Mariano Pérez, Nacho Ortiz, desde la parte más dulce de Akijabara. La crepería.